Bueno, la verdad es que la que dijo sí es la cadena, porque el proyecto lo propuse yo. Es una entrevista de todos días y una noche, una entrevista distendida, con tiempo, con mucha convivencia y a priori a mí me seducía. Yo soy una gran defensora de las entrevistas, siempre digo que es el género más atractivo que hay en el mundo del periodismo y este era el formato ideal. Lo que pasa es que había que encontrar la oportunidad y que encajase en la parrilla de Antena 3 y en mi agenda. Bueno, y en este caso te vemos haciendo las maletas, pero ¿cómo cambia hacer las maletas para irte, por ejemplo, a casa de Rafael o para irte con estopa? Pues no cambia mucho, porque yo al final lo que voy es con ropa de fin de semana y digamos que voy muy normal. En todo caso me dejo algo un poquito más arreglado, en el caso de los estopa, en el caso de Rafael, para ir al concierto. Pero no, me veréis siempre con maqueros y zapatillas, ropa muy cómoda, porque al final son muchas horas de convivencia. Acabamos caminando mucho, pateando a la calle y eso me obliga a ir como voy yo los fines de semana, muy normal, muy cómoda. ¿Y los invitados cómo cambian a lo largo del fin de semana? Porque me imagino que a lo mejor cuando llegas hay un poquito más de tensión porque no deja de ser una entrevista. Depende del invitado. Hay personajes que son un poquito más reservados y mantienen cierta distancia, porque de alguna manera tampoco han visto el formato, no han visto el programa hasta que se emita y no saben exactamente qué tipo de entrevista les vas a hacer. Van un poco a ciegas de arranque, pero hay otros que deciden confiar desde el primer momento y se abren y se muestran sin reservas. Y ya te digo, mi sorpresa es que no tiene nada que ver con el hecho de que les haya tratado, porque a veces te llevas grandes sorpresas con personas con las que apenas te has cruzado una palabra. ¿Y qué ha sido lo más complicado de afrontar de este programa? Pues que son muchas horas de rodaje que a mí se me añade al rodaje o al directo de Espejo Público a diario y luego que como es un formato nuevo, pues tenemos que darnos a conocer y tenemos de alguna manera que llamar a muchas puertas sin que hayan visto el programa antes. Y eso, pues cuando estás abriendo camino, siempre es lo más difícil, ¿no? Aquí hay que agradecer mucho la generosidad de los primeros invitados que han confiado en mí, pero ya te digo, un poco a ciegas, se han lanzado a la piscina sin saberse de agua, ¿no? Y hablabas de llamar a puertas, ¿cuál es ese timbre que ha quedado pendiente y que te gustaría tocar? Esos timbres, porque hay muchos, muchos, hay muchísimos programas y entrevistados por delante y ahora mismo por problemas de agenda hay dos o tres que vamos a intentar encajarlos en las próximas semanas, pero luego hay muchos otros que quiero pensar que acabarán cayendo, ¿no? Y al final, igual que los conocemos a ellos, te estamos conociendo a ti. ¿Has puesto algún impedimento que te pongas tantas horas a las cámaras y se te conozca a ti también? ¿Tiene un punto de exposición que, yo que soy una persona poderosa y llevo muchos años en televisión, más de 20, pues todavía me cuesta y me sorprende, ¿no? Pero digamos que forma parte también del formato, ¿no? Yo ahí he abierto un poquito más la puerta también de mi ámbito más íntimo y privado, ¿no? Y si lo hace el invitado, pues yo le tengo que corresponder, ¿no? Con la misma generosidad. Claro que sí. ¿Y este formato qué es lo que te ha enseñado profesionalmente? Estoy aprendiendo mucho porque yo siempre he dicho que hacer una entrevista en directo o un programa como el mío de tres horas y media en directo es muy complicado. Yo, cuando se cometen errores, cuando hay fallos, pues ahí tienes que echar mano de la profesionalidad y de la improvisación porque no hay trampa ni cartón, es decir, la gente ve lo que surge, ¿no? Yo siempre digo que es como trabajar con una oficina que esté plagada de cámaras, ¿no? Es como si, no sé, la oficina de una secretaria o de un dentista, ¿no? De la consulta de un dentista haya seis, siete cámaras, ¿no? Bueno, pues ese es mi trabajo. Pero cuando haces un programa editado como este, digamos que también hay otros retos a superar, ¿no? Y es otra manera de comunicarte que también tienes que aprenderla. Es otra forma distinta, ¿no? Que no estabas tan acostumbrada a eso. Sí, y bueno, pues yo sigo pensando que es mucho más complicado un programa en directo, pero bueno, también... Pero ya lo intronamos en directo, eso ya lo dominamos. También esto tiene sus retos porque cuando estás 48 horas con un personaje, pues también tienes que dosificar tus preguntas, ¿no? Te tiene que quedar equilibrado, no te puedes centrar en un determinado aspecto y olvidar otros. O sea que es muy importante también que abordes globalmente la personalidad de esa persona sin dejarte nada, ¿no? ¿Y ha habido algún momento donde hayan faltado preguntas con estos invitados? No, eso sí, fíjate, eso no me ha ocurrido nunca. Yo soy muy preguntona, pero pregunto a todo el mundo a todas horas, ¿no? Y todo, porque hemos visto que preguntas... Y todo, todo, efectivamente. Entonces, ¿no? Es algo que no me ha ocurrido nunca. Nunca me he quedado sin preguntas. Al revés, siempre me ha faltado tiempo para hacer más preguntas. Bueno, pues otro fin de semana. Mientras sea así, otro fin de semana con que me falten preguntas. Por favor, me van a acabar odiando. Esta ocupa, que la quiten de mi vida. Que se la lleven. Que se la lleven ya, ¿no? Y por último, ¿cómo animarías a los espectadores a que no se pierdan este programa? Les diría que es un formato nuevo que merece la pena que lo conozcan. Que es una adaptación de un formato extranjero que ha triunfado mucho en el norte de Europa. Que se llama Sleeping with Stars, durmiendo con las estrellas. Que es mucha convivencia, más allá de la entrevista. Y que yo creo que les va a descubrir facetas desconocidas de mucha gente que a priori dices Ostras, pues no me imaginaba que esta persona era así. O que tenía estos hábitos, estas costumbres, esta manera de encargar la vida, ¿no? Y luego es un formato muy familiar para ver la noche del viernes. Mientras estás esperando la película para una gran serie como es allí abajo. Creo que, en fin, es el gran aperitivo, ¿no? A las 9.45 el viernes, no me falléis. Nosotros no vamos a fallar. Muchísimas gracias, Susana Grisio, y muchísima suerte. A vosotros, gracias, de verdad. Gracias.